Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Juan Manuel Becerril de la Yata, soy profesor del Centro de Estudios Carbonell del Diplomado en Derecho Procesal Civil y Mercantil, y en esta ocasión quiero compartir algunas consideraciones sobre los elementos de la acción desde el ángulo civil de extinción de dominio y la carga probatoria de ello. Sobre la base constitucional de esta clase de juicios, la encontramos en el párrafo tercero del artículo 22 de la Constitución Federal. Ahí también se establece que le va a corresponder en exclusiva al Ministerio Público el ejercicio de dicha acción, y va a conocer de la misma, tanto los jueces civiles sean federales o locales, ha tenido la naturaleza del asunto, hasta en tanto se habiliten o se crean los juzgados especializados para conocer de esta clase de controversias. Ahora bien, sobre los elementos de la acción, sabemos que los mismos son de estudio oficioso para el juzgador e implica un deber probatorio del actor su demostración para que pueda acceder a una sentencia estimatoria favorable. El artículo 9 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que es reglamentaria del artículo 22 constitucional, nos dice que son cuatro los elementos de la acción en cita a acreditarse en juicio. El primero es que exista un hecho ilícito, y no desde el punto de vista penal plenamente demostrado, porque no se requiere que hubiese una sentencia condenatoria o firme en esa materia. Dos, que exista un bien de origen ilícito o destino ilícito, porque una cosa es la adquisición y otra es el uso que se le da al mismo. Tercer elemento, un nexo causal, una relación que surja del elemento 1 con el elemento 2, esto es el hecho ilícito con la adquisición o el uso del bien al destino ilícito. Y cuarto elemento y último, que el demandado haya tenido conocimiento o debió haber sabido del uso o destino ilícito que se hacía de los bienes. Ahora, esos son los elementos, y cómo se va a aprobar esa acción. Sabemos que en los juicios de derecho privado, pues la regla es que el que afirma está obligado a aprobar. Así, el reo tiene que ir a acreditar los hechos constitutivos de su acción, el actor y el demandado, los de sus excepciones respectivamente. Existe una serie de excepciones donde el demandado, a pesar de negar, también tiene que ir a aprobar en esos casos, como cuando desconoce la personalidad del co-litigante, cuando su negativa envuelve una afirmación, cuando su negativa es un elemento constitutivo de la acción, o este cuarto supuesto, que es muy interesante, cuando desconoce una presunción legal en favor del co-litigante. El artículo 15 de la ley, en cita de extinción de dominio, nos habla de que el demandado ya goza de una presunción, de la presunción de buena fe. Pero no es una presunción cualquiera, sino que está supeditada a que colme una serie de requisitos, excesivos a mi gusto, para poder tenerlos bien beneficios de esa presunción, por lo cual, básicamente, en la vida real, pues no la tiene, porque tiene que ir a demostrar aquello que dice. ¿Y qué señala el artículo 15? O sea, ¿cómo puedes acceder a tener esa presunción de buena fe para poder defenderte y tener una sentencia favorable? Te dice la fracción primera, que el documento en que ampare la titularidad del bien objeto de la extinción de dominio sea de fecha cierta y anterior a la realización del hecho ilícito juzgado. La jurisprudencia de la Suprema Corte, pues, ha dicho en múltiples ocasiones cuando un documento adquiere fecha cierta. Son cuatro supuestos. Primero, cuando es expedido por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Segundo, cuando es pasado ante la fe de un fedatario público. Tercero, cuando es inscrito ante alguna dependencia registral, como por ejemplo el registro público de la propiedad. Y cuarto, cuando muere alguna de las partes, incluyendo no sólo a los intervinientes contractualmente, sino inclusive hasta los testigos, por la razón de que ya no podrán años después ir a ratificar nada dado su fallecimiento. Esos son los únicos supuestos en que un documento pueda tener fecha cierta. Entonces, alguien que adquiere un bien en un contrato de compraventa, por ejemplo, no importa que sea formal, que sea escrito, pero que no sea de fecha cierta, pues no podrá acreditar la buena fe, lo cual implica que va a estar desprotegido y que todas las operaciones para adquirir bienes, pues tienen que ser formales y llevarse al grado de inscribirse registralmente, ¿verdad? Escriturarse. Y la fracción segunda pone un requisito, pues que orilla a estar ante la pared a todos los adquirentes de bienes, porque sujeta actos que no son de su exclusiva incumbencia, sino que a veces los realiza un tercero como es el notario. Y dice la fracción segunda, que oportuna y debidamente, o sea, en tiempo y de forma completa, se pagaron los impuestos y contribuciones causados por los hechos jurídicos en los cuales funde la buena fe o su título. O sea, si adquiriste el inmueble ante un fedatario público o la operación, pero si el notario no pagó o habiendo pagado no lo hizo oportunamente en el tiempo fijado por las leyes fiscales correspondientes, pues entonces pierdes la buena fe y por lo tanto no sería suficiente tu documento para vencer en juicio, lo cual se me hace gravísimo porque una sanción de corte administrativo, como podría ser el pago de los recargos por no contribuir oportuno o debidamente, altera la naturaleza del documento donde finca la titularidad de tu bien. La fracción tercera te dice que el bien susceptible de la acción de extinción de dominio fue adquirido de forma lícita. Lo mismo que la posesión, si fuera el caso, y que la publicidad solo se va a establecer a través de la inscripción registral, o sea, en los registros públicos correspondientes, de tal suerte que la inscripción en los registros públicos, que muchas veces no se hace en las operaciones porque no se termina de culminar ese acto por el pago de los derechos o impuestos que correspondan, le va a dar efectos ya no declarativos, sino constitutivos a tu documento para que adquieras la buena fe, lo cual pues se me hace también un exceso para todos aquellos titulares que realizan operaciones comunes y corrientes ante un fedatario y que a veces retardan lo que es la inscripción de sus documentos. Cuarto, la autenticidad del contrato con el cual pretendes demostrar tu justo título, con los medios de prueba pertinentes e idóneos. Bueno, desde luego es que se necesita un documento que avale la existencia del acto jurídico a través de una prueba plena y no por medio de indicios, por lo cual ya no podrás acreditar para esta clase de juicios que tienes el dominio de un bien si no es con prueba directa. Esto es con documento de fecha cierta, anterior, inscrito registralmente, pagado oportunamente y debidamente todas tus contribuciones. So pena de que si no lo haces así, no gozas de la buena fe. Y si no gozas de la buena fe, entonces procede la acción en juicio y vas a sufrir esa exclusión o extinción de tus bienes, de tu patrimonio. Además, nos dice que en caso de que el bien se haya usado, no adquirido, usado un destino ilícito, tienes que demostrar el impedimento que tuviste para conocer de ello, debiendo haber sabido esa circunstancia. Esta es una fracción como que le tienen mucho miedo los arrendadores porque ¿qué pasaría con aquellos bienes que se transmite el uso y goce a través de un contrato traslativo como el arrendamiento? Y tú no sabes lo que sucede ahí y además te obliga a dar aviso a la autoridad antes de que inicie el procedimiento, sea en la cuestión penal o sea en la cuestión civil y probablemente tú ni siquiera lo sabes lo que están haciendo porque no es común que los inquilinos dejen pasar a los arrendadores al inmueble arrendado por la privacidad que piden de sus bienes. Entonces, esta última fracción se me hace excesiva porque pone en una desventaja a los arrendadores sobre cómo pueden acreditar ellos lo que está sucediendo en los bienes de los cuales no tienen la posesión. Yo creo que bastaría con que se acredite la traslación, o sea, el contrato de arrendamiento y con eso fuese suficiente. Ahora, respecto a por qué esta prueba es del demandado, decíamos, violenta la regla de no tener que demostrarse el que goza de una presunción. Pero además, sabemos que la distribución de cargas probatorias no sólo corresponde a quien señala la ley, sea el actor o el demandado de la acción o de la excepción, sino a quien tenga una mayor facilidad para acreditar algo en juicio. Le llaman el principio de facilidad probatoria o la carga dinámica de la prueba. Esto es, ¿quién está en una mejor posición de probar en los juicios de excesión de dominio? Pues para mí, que no es el demandado, o sea, el titular, porque basta que él alegue y demuestre tener la propiedad a través, sí, de un documento de fecha cierta, sí, anterior. Pero quien tendría que ir a probar que el modo de adquisición es ilícito o el destino lo fue, para mí que es el actor, el Ministerio Público, porque él tiene una mayor infraestructura y una mayor capacidad operativa, técnica, de recursos, de personal, para salir a juicio a acreditar el que el demandado sí adquirió los bienes con recursos de fuente ilícita o destinados o mezclados a un fin ilícito y que además el demandado, en su caso, no tenía la forma de haber adquirido ese bien porque no tenía los ingresos, porque no tenía los saldos suficientes para pagarlo, porque no se hizo el pago, las operaciones. Entonces, a mi criterio, este procedimiento de extinción de dominio en la vía civil, pues prácticamente se asemeja a uno de esos juicios donde el actor va con prueba preconstituida. Esto es, si fuera partido de fútbol, va con el marcador a su favor, porque se presume cierto lo que está diciendo y le invierte la carga demostrativa al actor, al demandado, perdón, para que él vaya a justificar, para que él vaya a demostrar que no rompió la buena fe. Bueno, pues son algunas cuestiones que me vienen a la mente para reflexionar. Este es un tema que poco a poco se va a ir desarrollando en la academia, en la jurisprudencia, porque además la ley aplicable a estas controversias a nivel federal, pues es el Código Federal de Procedimientos Civiles, mismo que está a punto de desaparecer, porque va a dar cabida al Código Nacional de la Materia, mismo que al día de hoy no existe. Y entonces tendremos que saber qué dice esa ley reglamentaria sobre la distribución de cargas probatorias. Porque veríamos que si chocase una ley procesal versus las reglas demostrativas de la ley reglamentaria, de la ley de extinción de dominio, pues tenemos que sujetarnos a los viejos modos de prevalencia de la ley, acerca de ley especial, sobre ley general, ley posterior, sobre ley anterior, y bueno, en este caso son leyes de la misma jerarquía. Por hoy es todo y esperemos vernos en otra cápsula. Hasta luego, saludos.